Estar con Alexis fue también una maravilla actuar con ustedes, Jerry, mi novio de la película, realmente gocé muchísimo todas nuestras escenas, muchas gracias a Andrés también por siempre ayudarme a hacer mis sueños realidad, él es lo máximo, te quiero mucho, y muchas gracias a todos por acompañarnos, a nuestras mamás y a las suegras. Así que nuestros papás, muchas gracias por acompañarnos siempre.